Ah, tiene mi montura, jaja, muéranse, envidiosos, venga de trono. ¿Cuál es tu montura? ¿Cuál es? ¿Esta? Esa es mi miro. ¿Esta? Esta cagada no me hace. ¿Esta? Ah, a ver. Tú no tienes... Usa mi amigo. Tú no tienes a mi Aonax, pendejo. Ya, ya, ya. Espera, acá. ¿Ya? ¿Ya nos vamos? Ajá, mira, mira el cohete de equipario. Este... este rico. Este rico, eh. Me toca, no, me toca de la... Acá, Rapper. Yo también que le sigo, eh. ¿Quién me da res? Dice. Todo de mierda se ha muerto. ¿Quién me da res? ¿Más res? ¿Quién me da res? ¡Oh, ya está! ¡Report, un instante! ¡Te acaba de viña dorada! ¡Ja, ja! ¡Report, un instante! Muere. Ya nos dio el guarda también. ¡Ya nos mataron al Varian! ¡Ya nos mataron al Varian! ¡Nenor, renor! ¡Ay! Nos ponemos acá en el medio. ¡Muere, joder! ¡Yo metí un temetito! ¡Que lo atraigan la tanque! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Lo bloqueo! ¡Alto lag, pavo! ¡Llókeenlo! 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 ¡Y la atacó! ¡Llevo dos al Lampado! ¡Muera, si puedo jalarme uno! Llevo a Hunter de acá, no solo a Hunter por ahí ¿Por qué vamos a la iglesia? No se meta muy al fondo por favor Se pega auténticos de 240.000 221.000 a 2 personas Voy a poner recordada en el mayor DPS que tenemos Y hasta ahora... Dale Estoy emocionado, me robo el agro Tomatela, la gente conoce Mira a Dianora acá Yo atiendo boludo Ay... A Pachorro también lo voy a reír No tenemos... No tenemos... Yo atiendo boludo No tenemos... No tenemos... El ciego Es un ejemplo de vida No tenemos... ¿En qué hora no hay el Zodio o qué? Sinter 16 Acá hay un Pris Acá hay un Pris Acá en la entrada No hay un Pris No es el Ciego No es el Ciego No es el Ciego Es el Ciego No es el Ciego No es el Ciego Hay un Pris En el Ciego Hay un... Un Hunter Hay un druida y un hunter Hay un druida y un hunter No, el hunter se la come Voy a morir, voy a morir Varian ya cae Ya cae Varian 3, 2, 1 Muerto Ahí está Vamos Empiezo a tomar muñeco Un muñeco A ver Mata Mike 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 Ok, traemos un 85 Bien Mata Mike 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 Me quedé con... Queremos todo, después, como pase todo Ok, todos acá, todos Métete, polices Métete, métete, si alcanzas Adiós, Adiós Ah, f*** Adiós, Adiós, Adiós F*** Ah, mira, estamos bajo el agua ¿Entraste o no? Ok, ok A la puerta, a la puerta, señoras Hijo de p*** Cúrelo A los healers Me maten Ok, ya se muere el ruido ¿En 3? ¿En 3? Si, en 3 Ok ¿Matamos o nos subimos? No, subamos para... Subanse, subanse, subanse Subanse, subanse Suban, suban, suban ¡Solo p***o, corre! Suban, suban, suban Es que... Ya está separado el grupo Ya fueron 2 trenes diferentes Era cerrare ¿Qué? ¡Ah, me va... ¡Tad! Ahí sea la p***a silla de feo Les dije que me invisten, me dejaron y... Pues no me iba a regresar a... ¿Quién? ¡Rip! No se caen, no se van a caer en medio del tren No sean huevones Ok, ah... invocamos en tormenta Digo, en forecast Deberían de poner una música de ascensor aquí Sí Está divertido ese tren Es cuando vos vas al dentista y aparece esa música de mod Porque nosotros no tenemos un tren No me mataron, me tuve que... Que... Resucitar con... Enfermedad Ok... A ver, ¿cuántos caímos? 1, 2, 3, 4, 5 Ok... A ver, ¿cuántos caímos? Ok... ¿Cuántos hay aquí? Vamos a ver cómo spamean No se spamean de la nada Vamos... Pueden volar Pueden... Monten antes de entrar, eh... Para que no... Jalen a los guardes Ok... Ya murió tarde Ok... Qué bueno Creo que puedo montarlo Ya está de nada Un exo de arte Tengo que... Tengo que matar así ¿Para dónde caminamos, güey? Para donde está... Para el medio Donde está el... Warlock otra vez No se tornan... ¿Quién está mi demande? No... Escapal Sugero Ok... Ah... Alguien me vio sacar ropero para... Para que maten... Mira cuantos he luchado Ok, click, 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 click Me invocaron los cuantos Ok, voy a revivir Y me tiene que invocar Chapo pullearon Ok, está bien, está bien Mientras, nosotros no estamos en combate Ok, pues que revivan los que están muertos Juntos, 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 Juntos Pues estamos adentro Si, aaaaaa Pues, ¿te faltan los alo? Ya los fui Ok, yo te entré en combate Yo traía enanitos allá de los guardias Podemos, podríamos buquear No, 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 para mucho tiempo Che Che, vivo ganando el agro Ok, aaaaaa ¡Muy gracioso! Voy a ir a mi mi Voy a ir a Y vamos a ir a mi Tenemos que buscar al que te química, ¿no? Toda la culpa es tu poder Si Sonte con su pecho Siempre la culpa es el pecho Sonte con su pecho Un sospecho de manada ¡No! Voy a bajarse, me caigo la dama Ah, no, si se puede caer a la Ok Se puede caer a la Se puede caer y que no mire No, no, no No, no, no No hay intención de le caer Ay, ¿por qué lo ponen ahí en el portal? ¿Dónde vamos a pelear dentro? Porque unos están dentro de cuatro y tres afuera, ¿no? ¡Hack! ¡Por fin vamos adentro de afuera! ¡Al ropero! Ok Ah, tenemos a alguien que pueda resetear combate Ya sé los hunters que reseten Pues se alejan, pues Alejesen Alejesen de los jefes Ok Vean, estoy jalando al muradín Ok, vení Los sacerotes pueden salir de combate Ok, salgan de combate porque yo no puedo ¿Qué? Eh, Sindel Sindel Que salga de combate Pon el Petra Ay, pera Sabroso Me encantó Tengo un danco fuera de rango No sé si es fatal que no Un paladín Para lo que veo Un paladín Un warrior Está bien ¿Tienes healer? ¿Y? ¿Viva alguien a...? ¿Tienes un paladín? ¿Tienes un paladín? ¿uñame que? ¿Nos paladín? ¿Tienes un paladín? ¿Tienes un paladín? ¡Acá hay un logón afuera! ¡Habra a nadie! Tan lo había reír No, pues no, no, a ver No, no, no lo puedes, no lo puedes Esa es la sube en premiere, que quise Solo dale pausa, la esta editando ahora Ay, joder, pero se nos pega Con las manos, pendejo Ven acá Ay, 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 no júntalo, no júntalo A ver los galeo No, ponés parar de grabar, de guardar y iniciar después de nuevo Corro, ¿y ahora? Ok Ah Ok, ah Con un nuevo portal Un nuevo portal